¿Es por aquí? ¡Vamos, Diana! ¡Déjame! ¡Déjame entrar! Oye, espera. En verdad hoy no me siento muy bien. No debiste esforzarte demasiado. ¡Ah! ¡Demonios! Compré algunas cosas para preparar la cena. Dime, ¿te gustan las papas con carne? ¡Ah! Oye, en verdad yo... Además, voy a estar solita todo el día. Así que podría pasar la noche contigo. ¡Ah! Oye, espera, espera, espera. ¡Hola, querido Diana! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Banry? ¡Es mi novio tú! ¡Espera! ¿Qué pasa? Así es. Él es mi novio. ¡Ah! Y no hay nadie que pueda entrometerse en nuestro amor, ya que somos novios desde vidas pasadas. ¿Cierto? Sí. ¡Es mi vida pasada! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video